¿Ya vamonos? No me quedo ahí Me quedan 5 o 6 horas más ¿Qué te pasó en las manos? Ya ¿Pero si tú pidiste venir para acá? Mira, yo llegué recién con mi alma y venía para acá y ahora tú Ya ¿Pero si tú pidiste venir para acá? Mira, yo llegué recién con mi alma y venía para acá Y ahora tú No, si tienes que tener contacto con la tierra de la niña para que sea criada ¿La nena dice todo? Casi puede ser guapista ¿Lo sentiste? ¿Qué chora? ¿Qué pedo? Mira Bianca ¿Le tocaste la correa? Sí Ya Me voy a lo menos mal ¿Christian? Me voy a lo menos ¿Qué pedo? ¿Que pedo? ¿Está que? ¿No? ¿Sí de la ciudad? ¿Qué pedo? ¿No? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!